Tengo los audios cerrados en YouTube. Tengo los audios cerrados en YouTube. Ah, ahí me está viendo, alguien me está viendo desde YouTube, parece. De hecho, me ayudaron, voy a ver esto. Gracias. Ya. Gracias. 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 ¿Doc está ahí? Sí. Yo creo que voy a empezar dando la bienvenida por mientras. Ok. Buenas noches, estimado asistente, estamos muy contentos de que estén acá. De parte de Dalina Barra y de Emilian Viloria, somos parte de AntoCele, estamos muy contentos de tenerlo acá, esperamos que disfruten esta exposición. Y primero agradecer al doctor Jaime Segovia, que va a realizar nuestra segunda exposición del ciclo de charla Hablemos de Periodoncia. También agradecer al Departamento de Extensión de la Universidad del Paraíso, específicamente la Facultad de Ontología, al doctor Vivanco. Y también agradecer, una mención honrosa, a la Facultad de, o sea, a Peri-UV. Y no sé más que nada, en realidad agradecer que estén acá, espero que disfruten todas sus consultas, las vamos a revisar después de terminar la exposición. La Cátedra de Periodoncia creo que varios deben estar presentes, así que saludos para todos los de la universidad también. Y eso, muchas gracias doctor por su presencia, estamos muy contentos de tenerlo acá, así que le doy el paso a usted para que inicie un poquito ya su presentación. Ok, vamos a darle entonces el ramos. Todos me escuchan, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Jaime Segovia, soy cirujano dentista, soy periodoncista y trabajo en la Universidad del Paraíso. La charla de hoy día se titula Tratamiento regenerativo de secuelas periodontales. Yo primero, cuando fui a la doctora, cuando se me ocurrió hacer una charla de esta temática, en mi mente estaba súper claro lo que yo quería hacer, pero después pensé que quizá la gente iba a entender, quizá que no era lo mismo que yo pensaba el tratamiento regenerativo de la secuela. Así que ahora vamos a tratar de explicar un poquito qué entiendo yo por tratamiento regenerativo también. Nosotros estamos actualmente en un paradigma con una clasificación nueva, a la cual yo espero que todos tengan al menos cierta familiaridad. Esta clasificación se publicó en el año 2018, por lo tanto ya van casi dos años, o si no bien dos años completos, donde ya se ha empezado a trabajar con algunos problemas, algunos problemas de interpretación, pero en general se entiende actualmente la periodontitis como una enfermedad crónica no transmisible, una enfermedad que se complementa mucho con otras enfermedades, y que para un tema de comunicación entre colegas, con los pacientes, se puede dividir en cuatro estadios, no sé si ustedes están afamiliarizados con eso, pero en general el estadio 1 y 2 son periodontitis leves moderadas, el estadio 3 son periodontitis que ya están declaradas completamente, y de que quizá han perdido algunos dientes, tienen pérdidas de inserción que ya abarcan el tercio medio radicular, y la periodontitis estadio 4 es una periodontitis que está ya con riesgo de perder muchos dientes, o si no todos los dientes, y que tiene secuelas, grandes secuelas, más que nada por el tema rehabilitador, causadas por la periodontitis, ¿cierto? Está más que decir que esto es un avance que no tiene vuelta. Si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat y al final las solucionamos, porque yo no puedo ver el chat ahora ya. Así que como también podemos caracterizar a la periodontitis por estadios desde 1 al 4, tenemos grados, ¿cierto? Estos grados se hablan como un A, como una tasa de progresión lenta, o una tasa de progresión casi nula. El grado B es una tasa de progresión moderada, que es donde la mayoría de los pacientes se van a ubicar, y la tasa de progresión rápida, que está en el grado C, son los pacientes que avanzan mucho más rápido, debido a algún factor de riesgo, alguna característica genética que nos deja que el cuerpo mantenga raya a este desafío microbiano, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos distintos planes de tratamiento. En general, actualmente, salió una guía hace muy poquito que describe un poco cómo actualmente se ve la terapéutica básica periodontal para los estadios del 1 al 3, que son las periodontitis que se pueden resolver con tratamiento periodontal, básicamente. En esto se describen cuatro pasos. El primer paso, esto yo creo que a todos les suena, solo que tienen otros nombres, que es la ex-fase higiénica, en la cual se trata de que el paciente realiza un cambio en su conducta de higiene y los factores de riesgo. Además, está todo el tema de la eliminación profesional de los factores locales supragingivales. ¿Cierto? Y por otro lado, también está todo el tema de controlar el cálculo y el biofín supragingival. En el segundo paso, está la fase causal que se enfoca principalmente en la terapia subgingival. Y lo que busca principalmente esto, y se tiene como endpoint, que es un término en inglés, pero es como nuestra meta en el fondo, es que al final del tratamiento haya ausencias de sacos periodontales mayores a 4 milímetros consangrados, o ausencia de sacos periodontales sobre 6 milímetros independiente que es sangre o no sangre. Si esto no pasa, nosotros tenemos la opción de una tercera fase, que es la famosa fase correctiva. Y en esta parte, lo que está principalmente es el tratamiento de áreas que no respondieron adecuadamente a la terapia, acceder a la instrumentación subgingival en sitios complejos por ejemplo, a través de una técnica quirúrgica, y realizar terapias regenerativas o receptivas en dientes que añadan complejidad en el manejo de la periodontitis. Y por aquí va un poquito el tema de hoy. Este tercer paso tiene varias posibilidades, como por ejemplo, se dice que cuando las profundidades no son mayores a 6 milímetros, lo que uno puede hacer principalmente es reinstrumentar las zonas que están con problemas, ¿cierto? Con o sin terapia adyuvante, llámese algún modulador, alguna terapia antibiótica sistémica o local. Si es que tenemos profundidades de 6 o más, lo más probable es que tengamos que hacer terapias adicionales para lograr la estabilidad periodontal. En este caso puede ser, por ejemplo, una cirugía periodontal de acceso que a través de la elevación de un colgajo para acceder a zonas profundas, a zonas que, por ejemplo, que no se pudieron debilitar exitosamente con la terapia normal. También puede ser cirugía periodontal receptiva, que es cuando necesitamos eliminar algún tejido blando o duro que por sus características no esté manteniendo la enfermedad. Y finalmente tenemos la cirugía periodontal regenerativa, que es una cirugía que lo que busca es tratar de volver a generar todas las estructuras periodontales perdidas, llámese cemento, ligamento y hueso alveolar. Luego de este tercer paso, nosotros tenemos que hacer una nueva revaluación para ver si llegamos a los endpoints que no logramos en la primera parte. Y luego de eso, si es que el paciente se estabiliza, llega a una estabilidad periodontal, podríamos pasar a la fase de soporte. Hoy día vamos a hablar principalmente de dos grandes temáticas de la cirugía periodontal receptiva, o sea, perdón, regenerativa, que son los defectos intraóseos y las lesiones de furca, compromiso de furca o furcaciones. Se pueden escuchar por varios nombres. Estas son como defectos que son bastante complejos de manejar porque los dientes que tienen esta afectación de furca, por lo menos una furca grado 2, defecto de infraóseos de más de 3 milímetros, y que están asociados a una profundidad de sondaje residual, tienen mucho riesgo de seguir perdiendo inserción, seguir perdiendo hueso, y aparte, son riesgos para la pérdida dentaria. Entonces, si nosotros las dejamos ahí, como no importa, venga, manténse en 6 meses, en 3 meses, lo más probable es que cuando vuelva tenga más pérdida ósea, más pérdida de inserción, o incluso el diente puede venir al borde del axón. Entonces, vamos a explicar un poquito en qué consisten las terapias regenerativas de estos dos grandes complicaciones que tenemos de la periodontitis y que, como vimos, le añaden complejidad a nuestro caso. No sé si ustedes han visto la nueva clasificación, pero si uno tiene una furca grado 2, inmediatamente le sugieren clasificarlo como una periodontitis estadio 3, lo mismo que un defecto intraóseo, entonces, de más de 3 milímetros, por lo tanto, hay que manejar este tipo de cosas y a veces no se manejan correctamente. Los defectos intraóseos son los llamados defectos verticales o lo que se pueden describir a veces como defectos angulares, y se describen como cualquier reabsorción que está bajo la cresta ósea. Usualmente están asociados a profundidades de sondaje aumentado que actúan como factor de riesgo como para todo lo que hablamos, pérdida de inserción y progresión de la enfermedad. Es súper importante clasificar estos tipos de defectos. Claro, esto no se puede lograr a simple ojo siempre. A veces hay técnicas donde uno bajo anestesia con la sonda periodontal se introduce hasta el hueso y va viendo hasta dónde está. Eso se llama sounding. También se puede hacer con combima y varias formas. En general, uno puede describir los defectos intraóseos como de una pared, de dos paredes, tres paredes. A veces hay defectos tipo cráter, a veces hay unos que son circunferenciales. Pero lo más importante es que a más paredes óseas tiene mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque las paredes óseas les dan sustento mecánico, les dan, aparte, son fuentes de células y fuentes de irrigación. Por lo tanto, cualquier técnica regenerativa, cualquier tratamiento periodontal, entre más paredes yo tenga, va a necesitar menos ayuda, llámese biomateriales, membranas, y a veces puede solucionarse hasta solo. Por el lado contrario, si yo tengo solo una pared, lo más probable es que ese defecto, si yo no hago nada, perdure en el tiempo. Y si lo quiero arreglar, voy a necesitar mucha más ayuda. En general, la profundidad que divide la terapia en este tipo de lesiones intraóseas son los tres milímetros. Si yo tengo menos de tres milímetros, yo lo más probable es que pueda hacer o una técnica receptiva para mejorar la anatomía ósea o simplemente controlar si es que no está con ningún saco ni ninguna sin sangrado. Pero si yo tengo más de tres milímetros de este defecto intraóseo, lo más probable es que yo necesite o tratarlo para mejorar el pronóstico o ya simplemente abandonar la esperanza excediente porque lo más probable es que pronto se vaya a perder, se vaya a involucrar la vitalidad pulpar, y en general se puede complicar. Y como dijimos, entre más paredes tenga, mejor va a ser mi pronóstico y menos materiales yo voy a necesitar. Las terapias quirúrgicas para los defectos intraóseos tenemos varias alternativas. En general tenemos el desbridamiento a colgajo que en inglés se llama open flat debridement que usualmente siempre se abrevia OFD y este consiste básicamente en elevar un colgajo, separar el tejido blando para acceder a esta zona y poder desbridar correctamente. solamente consiste en eso, en elevar un colgajo y desbridar mejor. También se puede en algunos casos hacer injerto ósea, es decir, añadir algún tipo de material, ya sea de humanos, de algún animal o algún sintético en esa zona para rellenar mecánicamente el espacio que está con pérdida ósea. Existen también las técnicas de regeneración tisulariada que son básicamente cuando se ocupa membrana, después vamos a ver unos ejemplos, son membrana usualmente o de colágeno o de un material que no es reabsorbible. Y también se pueden ocupar mediadores biológicos, después vamos a hablar principalmente de las proteínas derivadas del esmalte. Y las técnicas combinadas, es decir, ocupar membrana con algún injerto o ocupar injerto con algún mediador biológico. En general, el open flat de Brightman, como dijimos, aquí es simplemente lo que se ve, levantar un colgajo, debería ir bien hacer un pulido, pero bajo un colgajo, y si se pueden ver entre la diferencia entre la G y la H, hay una regeneración, o sea, perdón, entre la B y la G, pueden ver que el defecto se soluciona en el sentido de que ya no existe ese defecto vertical, sino que se horizontaliza. Cabe decir que los defectos tienen mayor posibilidad de regenerarse entre más profundos sean y más angostos sean. Obviamente va a costar llegar al final, pero lo más probable es que tenga una mayor autocapacidad de regenerarse. Aquí también podemos ver otro defecto, si se dan cuenta, se está afectando hasta casi el lápice, un defecto por distal de un primer molar, en el cual se realiza un colgajo y se injerta tejido óseo particulado. En ese caso no se pone nada más, solamente el tejido óseo, y en unos meses eso se rellena bastante. Obviamente tiene que haber un remodelado en la zona posterior, pero eso se mantiene bastante estable en el tiempo y si se dan cuenta ni se nota en la radiografía. Acá otra foto del libro, o sea, de los papers clásicos de injerto óseo, como vimos, se levanta un colgajo, se debrida quirúrgicamente y posteriormente se injerta hueso y se puede ver después la reentrada, como está absolutamente relleno ese defecto circunferencial que está ahí. Y radiográficamente pasa de un defecto vertical a un defecto horizontal que tiene mucho mejor pronóstico. En general, cuando nosotros queremos ver la regeneración verdadera de estos defectos, tenemos que ver en el fondo estudios estológicos y estudios clínicos. En general, la posibilidad de regeneración está mayor en los injertos propios del paciente pero usualmente son más complicados porque hay que sacar de otro lado. O también se puede lograr un resultado bastante similar con la combinación de injertos con membranas o solamente ocupando membranas. Ahí vamos a ver en qué caso se podría ocupar cada una. En general, estamos hablando de membranas y aquí podemos observar una de las primeras membranas. Esta es una foto bastante bonita que está sacada de un paper que en el fondo lo que busca es mostrar de una manera artística cómo esta telita, esta membrana estaría como sellando un poco el defecto intraóseo. Primero se creía que era para que el epitelio, ustedes no sé si se acuerdan del epitelio de unión que siempre trata de sellar y se cicatriza muy rápido, se creía que esto tapizaba inmediatamente el defecto hacia adentro y eso impedía que el periodonto pudiera regenerarse. Entonces, a través de estas membranas que en un comienzo eran de teflón y eran no reabsorbibles que había que sacarlas posteriormente, lo que se buscaba era impedir que este epitelio entrara en el defecto para que los tejidos internos pudieran cicatrizar tranquilamente sin la interferencia de este epitelio. Y a esto se le llamó regeneración tisular guiada. Los mismos conceptos actualmente ahora se aplican bastante en implantología con el término de regeneración ósea guiada lo más probable que ustedes lo hayan escuchado alguna vez. La diferencia es que la regeneración ósea guiada es mucho más fácil de conseguir. El hueso como es solo un tejido lo más probable es que es mucho más fácil de conseguir. La regeneración tisular guiada que es la del periodonto es más técnico dependiente. Estas membranas lo que buscan en el fondo es generar estos tres grandes pilares. Uno es la estabilidad de la herida también la provisión de espacio para que el coágulo y en el fondo todos los tejidos internos cicatricen bien y tengan tiempo y volumen para poder recuperarse y también propiciar la cicatrización por primera intención. Estas membranas tienen distintas características y como les dije pueden ser reabsorbibles que son de colágeno que no se sacan solamente el cuerpo las reabsorbe en un par de meses en un par de semanas empieza la reabsorción y las no reabsorbibles que hay que sacarlas. En general uno podría ver un esquema que se podría ver así en estos casos por ejemplo en una furca en un defecto intraocio y todo lo que está por dentro de la membrana podría cicatrizar tranquilo. Para estas técnicas de regeneración se han creado distintos tipos de colgajos. El primero fue el colgajo de preservación de papila que lo que buscaba era preservar en el fondo la papila para mejorar la estética y mejorar la zona del defecto. En este caso se han creado nuevas técnicas que si se dan cuenta va a haber una tendencia con las que voy a mostrar. Esta es la técnica de la preservación de papila modificada que es de Cortellini y si se dan cuenta son técnicas que en el fondo se mantiene la papila en este caso se traspasa hacia el colgajo palatino. Luego unos años después salió la técnica simplificada de preservación de papila que esta es mucho más aún más conservadora. En este caso se siguen ocupando membranas y se puede ver un poco si se dan cuenta un colgajo bastante pequeño donde se pone una membrana si no me equivoco también se pone hueso y luego el defecto debería cicatrizar. Con las nuevas tecnologías se están ocupando este tipo de materiales biológicos que lo que buscan es un efecto en la regeneración a nivel molecular por ejemplo están los derivados de la matriz del esmalte o proteínas de la matriz del esmalte que en este caso la marca más conocida es el Endogame y la gracia que tiene esto es que favorecería la inmigración la inserción la proliferación la síntesis del ligamento periodontal etc. y una de las grandes ventajas que tiene es que favorece la cicatrización del tejido blanco y también se ha visto que incluso un estudio nuevo que si no me equivoco es de este año del año pasado que plantea que incluso podría bajar los niveles de proteínas reactivas del cuerpo después de una cirugía y este las proteínas de la matriz del esmalte se podrían ocupar en defecto intraocio en las furcas clase 2 e incluso en algunas técnicas de plástica periodontal pero ahí hasta donde yo sé no está tan probado que funcione como de verdad bien como que le sume de verdad que sea significativamente mejor y con este tipo de materiales biológicos se han creado el mismo grupo de Cortellini algunas técnicas de regeneración de estos defectos intraocios que son mínimamente invasivas que la primera se llama MIST que significa Minimally Invasive Surgical Technique en la cual se levanta básicamente la papila que está involucrada y a través de microcirugía y con microinstrumentos se puede debridar la zona y regenerar con este endogain la gracia de esto es que deja menos secuela pero también es más difícil técnicamente porque requiere instrumentos distintos y requiere un manejo quirúrgico un poco más fino y se puede ver si se dan cuenta la cicatrización es muy rápida y apenas se nota después donde fue intervenido la cirugía entre más grande usualmente hay más secuela hay más recesión entre otras cosas y también después salió la técnica modificada mínimamente invasiva en este caso nosotros le decimos la M MIST y en este caso esta técnica levanta solamente un colgajo no levantan ambos colgajos como se hace siempre y lo que se busca en este caso es mantener la papila que no está levantada para que le dé soporte mecánico a todo en el fondo lo que se va a ocupar esta técnica a veces ni siquiera ocupa injerto solamente endogame a veces y por lo menos a este grupo le funciona bastante bien como les dije usualmente esta técnica hay que tener microscopio para que te funcione mejor igual se puede hacer sin microscopio pero es un poquito más exigente entonces ahí están estas dos técnicas y se pueden ver ahí el esquema la M MIST aún más conservadora que la anterior y posterior a esto han salido nuevas técnicas que lo que buscan principalmente como les digo es atacar en el fondo regenerar estos defectos intraocios que nosotros consideramos tan importantes para la perpetuación de la enfermedad a través de técnicas que aún son mucho menos invasivas en este caso hay una técnica que se le llama de la amplificación de la papila y otro de la papila entera en este si se dan cuenta la papila no se levanta sino que se accede a través de un túnel lateral para en el fondo en el fondo si uno levanta la papila lo más probable es que todo el sostén mecánico que le dé a esa zona la papila se pierde entonces lo que se busca en el fondo es mantener esa papila para que se pueda crear mejor el hueso adentro y no se necesite tanto injerto tantas cosas principalmente como vimos la tendencia actual está principalmente hacia colgazos conservadores el uso de microcirugía y los mediadores biológicos que han dado resultados bastante interesantes sin dejar de repente de ocupar los materiales como son los rellenos óseos y las membranas principalmente que ahora se ocupan reabsorbibles este año salió una serie de estudios como les dije en el cual se hizo un metanálisis acerca de la cirugía regenerativa versus solamente un colgajo de acceso para el tratamiento quirúrgico de los defectos intraóseos y en este caso este grupo habla que en general lo que parece ser el gol estándar sería el uso de estas proteínas del esmalte más regeneración tisular guiada es decir ocupar membrana y siempre pensando en efectos de más de 3 milímetros que no se han resuelto con la terapia el uso de colgajos de preservación de papila se habla como un requisito ya casi de cualquier técnica quirúrgica regenerativa por las ventajas que posee en la regeneración y por mantener el sostén mecánico de las papilas que no se levantan o por la estética también y si bien la implantología está súper en boga el uso de la fibrina rica en plaquetas en este caso es mejor que un colgajo solamente un colgajo pero frente a la regeneración todavía no se prueba que sea mejor y tampoco hay uso o sea no hay evidencia de regeneración histológica por lo tanto se puede ocupar pero no como un pilar principal de las terapias ahora vamos a ver un poquito de lesiones de furca las lesiones de furca todos las conocemos en general es una parte morfológica compleja de los dientes multirradiculares y que su afectación es una complicación de la periodontitis como ya vimos porque actúa como retenedor actúa como un factor de riesgo constante para la progresión y para incluso la pérdida dentaria y reduce la eficacia del tratamiento no quirúrgico los sitios con lesiones de furca jamás jamás se les van a solucionar completamente por sí solos siempre van a quedar consangrados con una profundidad que no se resuelve si bien hay varias clasificaciones de las lesiones de furca la que más se ocupa es la de HAMP que es la que tiene que ver con la que se ocupa con la sonda Navers que es la de los 3 milímetros si en menos de 3 milímetros es clase 1 si en más de 3 milímetros pero no pasa completo es clase 2 y si pasa de lado a lado es una clase 3 ¿por qué es importante también saber esto de las furcaciones? porque usualmente actúan como factor de riesgo para pérdida dentaria por ejemplo se dice que los dientes sin lesión de furca y las furcas clase 1 tienen un 10% de probabilidad de pérdida dentaria en 12 años con periodontitis claro pero sin embargo si yo tengo una lesión de furca clase 2 la posibilidad de pérdida se aumenta un 25% y si yo tengo una furca clase 3 lo más probable es que aumente aún más hasta un 40% en este caso aparte de los factores locales no hablan de que hay que elegir bien al paciente y esto también va para las lesiones para los defectos de intraocio porque hay que tratar de tener un paciente ideal que sea ojalá sano que no fume que se comporte bien que cumpla que le haga caso que venga a los controles y de que psicológicamente sea estable y hay muchos factores locales que nos va a afectar también a las lesiones de furca factores dentarios como por ejemplo el tipo de la altura de la furca el grado de separación la movilidad dentaria el tipo de tejido queratinizado que tenga el estado endodóntico en realidad hay que hacer un análisis completo del diente y del paciente ¿ya? y lo que se todos sabemos que los premolares pueden tener furca pero en general esa furca está muy muy hacia pical y usualmente cuando ya se afecta el diente está casi perdido pero en los molares en general las furcas que tienen mejor pronóstico son las furcas clase 2 y sobre todo las que están en vestibular las furcas interdentales no se aconseja hacer tratamiento regenerativo porque no son predecibles ¿ya? y las furcas clase 3 también son impredecibles ¿ya? en general las furcas grado 2 la regeneración tisular guiada que es el uso de membrana resulta en un mayor relleno horizontal en clases 2 mandibular y maxilares frente solamente a una cirugía de acceso y como les dije en sitio interproximal es impredecible es decir puede resultar puede que no es totalmente al azar y en defectos en furcas grado 2 linguales hay poca evidencia entonces no es muy no es muy confiable las clases 3 lamentablemente no pueden ser mejoradas predeciblemente por terapia regenerativa por lo tal no es la primera opción de hacerlo usualmente cuando hay furcas tipo 3 se le puede hacer según la anatomía radicular algún tratamiento receptivo ¿ya? en general lo que dicen los estudios es que cuando uno regenera las furcas grado 3 van a ver algunos resultados iniciales ustedes van a ver que quizás pasa una furca se desaparezca la furca después pasa una 1 una 2 y vuelva con los meses a la 3 el uso de biomateriales en general no hay grandes diferencias entre relleno y membrana solamente hay un relleno que tiene un resultado un poco mejor pero en general da un poco lo mismo pero siempre las técnicas combinadas son más beneficiosas es decir ocupar algún injerto óseo con membrana o algún biológico con membrana todo eso es más favorable que ocupar solo uno y no hay mucha evidencia respecto al uso de endogame en estas lesiones de furca las proteínas de esmalte pero como les digo de forma combinada podría ocuparse más aquí unos casos de los papers aquí podemos ver un molar superior que tiene una lesión de furca probablemente grado 2 en vestibular luego de la radiografía que no se observa prácticamente me quedo una bite wing pero al levantar colgajo se puede observar después del deridamiento la lesión de furca ahí con un defecto óseo entonces ¿qué se hace ahí? en la foto superior derecha se puede observar injerto óseo combinado ahí probablemente con sangre luego se pone esa telita blanca que se ve la membrana de colágeno que usualmente se sutura para mantenerla estable y luego sobre eso se sutura el colgajo y lo que se puede ver es que a los dos años si no me equivoco o a los cuatro años justo no me tapa ahí el indicador no veo si son dos años pero parece que eran dos años abajo veo cuatro se puede observar que es estable que no sangra y que la profundidad de sondaje se mantiene en tres o dos milímetros lo mismo pasa en los molares inferiores siempre lesiones grado 2 ahí se puede observar como entra casi 7 milímetros luego se hace un colgajo y se puede observar como hay un defecto vertical y horizontal en relación a la lesión de furca el relleno óseo y después se cierra el colgajo y se puede observar ahí un relleno o sea este es un caso excepcional de seguimiento donde se mantiene con menos de 3 milímetros después de 12 y 20 años las nuevas estos nuevos metanálisis que se hicieron habla de que la posibilidad de resolución de la lesión de furca grado 2 es mayor con técnicas regenerativas que con solo los colgajos de acceso siempre en ambas técnicas siempre mejor las técnicas regenerativas y que las membranas tienen resultados similares lo mismo que habíamos visto en los estudios anteriores del 2015 que les conté sin embargo habla que no hay un gol estándar en estos tratamientos pero que en general las terapias combinadas son la mejor opción es decir del 2015 al 2020 no ha avanzado mucho el conocimiento en este caso bueno aquí vamos a empezar a complejizar un poquito más el tema ¿qué pasa cuando aparte de estas lesiones de furca de efecto intraocio aparte tenemos compromiso apical? ustedes lo más probable es que pensarán en una exodoncia lo más probable es que yo en algunos casos también lo piense pero vamos a ver algunas que nos dice la literatura por aquí en general sumarle un factor de complejidad como son los defectos las lesiones endoperiodontales obviamente va a ser mucho más desafiante este tema y hay que ver muy bien el pronóstico del diente tanto rehabilitador ver cómo se comporta cruzalmente no solo el tema periodontal endodóntico ¿ya? en general las lesiones endodónticas aparte de este problema periodontal vamos a tener vitalidad negativa o alterada la literatura siempre dice que son raras yo no encuentro que sean raras no sé si es como un experiencista la ve más seguidos pero en general son muy desafiantes y usualmente requieren bastante inversión también porque a veces hay que hacer endodoncia tratamiento periodontal cirugías de injerto alargamientos coronarios por ejemplo y frente a un implante a veces la gente prefiere ponerse un implante entonces hay que ver bien cuando cuando están indicadas hacerla en general la nueva clasificación habla de que cuando hay daño radicular lo más probable es que tenga un pronóstico más desfavorable ¿ya? entonces si es que hay perforaciones fracturas reabsorciones siempre va a ser más complejo a veces imposible salvarlo nosotros los periodontistas siempre estamos cuando nos mandan un caso raro uno siempre busca las fracturas uno siempre está buscando ahí la fisura porque hay que descartar eso para cualquier técnica porque va a fracasar igual hagamos lo que hagamos si es que hay problemas radiculares como una fractura un crack fisuras y la nueva clasificación habla en general de las lesiones no periodontales con daño radicular y las sin daño radicular y las sin daño radicular pueden ser en pacientes periodontales o no periodontales y finalmente hay tres grados pero eso simplemente para caracterizar qué tan afectado está el periodonto lo que le puedo contar es que el grupo de Cortellini también mencionaba Cortellini todo el rato Cortellini tiene un estudio que lleva más de 10 años controlando estos pacientes pacientes que tienen defectos de furca intraocio y con a veces con problemas endodónticos y se ha dado cuenta de que en el fondo ya ha demostrado de que estos dientes se pueden mantener siempre cuando estén bien elegidos una de las principales características aparte de que el paciente tiene que cumplir y todo eso es que los dientes no tengan mucha movilidad si tienen una movilidad grado 3 es decir el diente ya lo puedo intruir lo más probable es que no se pueda pero si tiene una movilidad hasta grado 2 uno puede hasta ferulizar y mejorar en el tiempo y incluso hace como si se dan cuenta una modificación de su colgajo tipo mist para este tipo de lesiones que combinan una lesión de furca una lesión intraósea y a veces incluso lesiones endodónticas y aquí podemos ver una que describe un colgajo si se dan cuenta que de todas maneras es bastante poco invasivo en el cual se hace un debridamiento se hace buena la endodoncia y aquí también le agregan un injerto tejido blando para mejorar esa zona que casi no tiene tejido queratinizado y se puede ver que después si bien queda algún grado de lesión de furca ya no está el diente perdido y ese diente se podría salvar y la lesión que está el defecto vertical pasa a ser un defecto horizontal que tiene bastante mejor pronóstico y también aparte de esto vio como a 10 años se comportaban esto y la sobrevivencia en general lo que se ve es que tienen rangos similares de sobrevivencia versus un implante y el rango de complicaciones también es bastante similar creo que la sobrevivencia y el implante son levemente menor pero es bastante comparable ante la estadística que no hay diferencia significativa entonces lo que importa en este caso es que nos está dando una base para poder salvar dientes que probablemente cualquier colega y nosotros podríamos incluso sacar en algún momento ahora les voy a mostrar cuatro casos antes de terminar para que no sea tan larga la charla les voy a contar estos casos por lo menos este primer caso es una paciente que tenía aproximadamente 28 años y se trató en un lugar donde yo trabajo y la trató una colega lamentablemente la paciente si se dan cuenta tenía pérdida ósea bastante temprana si bien tenía características horizontales por lo menos en los molares inferiores y en los molares superiores tenía bastante cálculo subgingival no tenía muchos signos de enfermedad y ella acudió por dolor del 3.6 del molar inferior izquierdo ahí se puede ver esto es una panorámica por lo tanto por eso se va a ver un poco rosa ahí podemos ver el 3.6 con una endodoncia en bastante mal estado lesiones periapicales y pedido óseas horizontales en todos los molares esto de todas maneras una periodontitis grado C lo más probable es un estadio 3 grado C estadio 3 porque ya tenemos afectado el tercio medio radicular y en grado C por la edad de la paciente que probablemente esté más tenga un rápido avance ¿ya? como la paciente venía por el 3.6 y decidieron terapia periodontal de todas maneras la paciente se perdió como 2-3 años ¿ya? y volvió dos años después con este avance es decir en dos años había perdido ese defecto ese defecto en distal del 4.7 en vez de estar horizontal había perdido bastante y se estaba convirtiendo en un defecto infraocio pequeño pero de todas maneras si ya sabíamos que había avanzado tanto en dos años era alarmante y si vemos el otro lado lo más probable es que este lado fue el daño más el lado más dañado el 3.6 si bien le hicieron tratamiento de conducto está estable esa lesión está lo más probable en algún grado de reparación el diente 3.7 si se dan cuenta defecto vertical hasta lápice lesión de furca grado 3 ese diente lamentablemente estaba con movilidad grado 3 no hubo caso con las primeras sesiones incluso con algunos ajustes oclusales tampoco entonces no hubo nada más que hacerlo que extrañe lamentablemente ahí no fue candidata la paciente para mejorarlo yo tenía bastante ganas de intervenirlo la paciente estaba bien entusiasmada pero el diente nunca dejó de moverse tanto y nunca mejoró y estaba demasiado mal entonces ahí vemos las periapicales de la zona antes y cuando llegó al segundo tratamiento si se dan cuenta se le formó nuevamente cálculo es decir la paciente nunca nunca retomó nunca retomó bien el tema de la higiene interdental y eso fue un avance de dos años después vino un año después del tratamiento conmigo obviamente ella se asustó porque perdió un diente un montón de cosas y nosotros en ese diente yo me acuerdo que en el 3. en el 4.7 no era candidato para regeneración porque el defecto era menos de 3 milímetros pero lo que hicimos fue un colgajo de acceso solamente un open flat de treatment porque el saco nunca se resolvió entonces era distal de un molar lo más probable es que haya quedado un poco de cálculo entonces lo que se puede ver es que con terapia periodontal quirúrgica básica más buena higiene ese defecto vertical pequeñito que tenía ahí se solucionó solamente con esta cirugía que no ocupamos ningún bioma material solamente accedimos a través de un colgajo pequeño y repasamos el tratamiento en el fondo porque lo más probable es que haya quedado algo ahí porque una zona siempre distal de los molars es difícil y en un año estaba bastante estable esa paciente todavía la estamos controlando después de eso se ha controlado varias veces así que ahora cuando termine la cuarentena espero poder verla de nuevo y en algún momento mostrarle cómo va avanzando esta también fue una paciente este otro caso si se dan cuenta estos dientes estaban como con una especie de férula entre ellos dos estos dientes estaban con bastante movilidad estaban acedados entonces llegaron a mí yo obviamente supuse que había algún compromiso endodóntico por lo tanto lo mandé al endodoncista para que hiciera un pronóstico y el endodoncista encontró que estaban de vitales ambos entonces le hizo tratamiento de conducto ambos y después me lo derivó a mí en este caso era una lesión endoperidontal que tenía un defecto intraócio asociado y también se le hizo en este caso se ocupó una técnica regenerativa con colgajo y membrana de colágeno este caso fue bastante chistoso porque la paciente después de la cirugía supuraba un poquito entonces la dejamos con el antibiótico como 20 días porque igual igual estaba muy muy todo muy inflamado y la paciente después se fue a España se fue a España como tres meses entonces nosotros dijimos va a volver sin dientes todo se perdió y cuando volvió estaba todo bastante mejor a veces parece que lo que mejor hace a los pacientes es que no vean tanto al dentista el paciente tenía buena higiene de todas maneras pero el diente ahí sin sin tocarlo mucho se regeneró bastante ya estos fueron como seis meses solamente está sintomático la movilidad mejor un montón si bien tienen raíces cortas y se mueven un poquito más de lo normal ya no tenía movilidad grado 2 que eran con movilidad grado 1 y esto también lo seguimos controlando este caso dientes que quizá cualquier persona hubiese sacado en este caso esta paciente también es un caso bastante chistoso porque ella inició un tratamiento conmigo alguna vez y parece que el pulido radicular le pareció muy brutal y no volvió más dejó el tratamiento a medias entonces apareció como cinco años después con la cola entre las piernas porque estaba con dolor enorme en el diente 4.7 me decía que los 4.7 como que me siguen se pueden ver el 4.7 un defecto intraocio bastante grande por distal en la periapical o sea este no es una periapical es un zoom de la misma panorámica se puede observar que incluso había cercanía a lápices estaba el lápice igual un poco engrosado en la zona del ligamento de esa zona entonces en este caso la paciente por suerte un colega me la derivó a mí antes de endodoncia porque lo más probable es que cualquier endodoncista con la sintomatología que tenía podría haberle hecho el tratamiento conducto en este caso yo le comenté las opciones yo le dije que lo más probable es que esto no fuera un tratamiento conducto porque estaba muy inflamada la encía sangraba estaba incluso como con un agrandamiento gingival en la papila entonces yo le dije lo más probable es que esto no sea endodóntico déjame hacerte la urgencia periodontal solucionarte el absceso y vemos como si en unos días más te sigue doliendo brutalmente te mandamos a endodoncia y finalmente yo lo que hice fue un debridamiento convencional de la zona solamente esa zona la dejamos con interdentales ni siquiera creo que la dejamos con antibiótico y la paciente después hizo todo el tratamiento y obviamente el diente seguía vital seis meses después si se dan cuenta el defecto vertical en este caso también esto fue solamente terapia convencional periodontal no fue ni siquiera un acceso ni un biomaterial en el surco nada solamente la terapia básica y por eso es que los defectos intraocios tienen esta capacidad tan buena de regenerarse solos cuando son profundos ¿ya? cosa que no tienen las lesiones de furca las lesiones de furca usualmente siempre van a empeorar y nunca se van a solucionar los defectos intraocios incluso hay autores que sugieren esperar unos seis meses de la terapia inicial para plantearse una quirúrgica porque podría resolverse solo como en este caso la paciente estaba y le dije esperemos unos seis meses veamos cómo está y si sigue hacemos la cirugía yo estaba súper entusiasmado con la cirugía lástima que se solucione solo o sea muy bien por la paciente y por su sistema inmune todas sus células lo más probable es que como se empezó a preocupar mantuvo buena higiene está bien y ella sigue en mantención hasta el día de hoy el último caso es el siguiente este caso es una paciente que tiene una periodontitis estadio 3 grado C también bastante joven cercana a los 30 años si se dan cuenta hay pérdida de inserción interdental en algunos sitios pero aparte de las lesiones cervicales que yo creo que es lo que más les va a llamar la atención clínicamente no se ve tan inflamada un ojo más abusado probablemente va a mirar las papilas cercanas a los molares va a ver algunas sombras por ahí la imagen que tenía radiológica si se dan cuenta es catastrófica el 3.6 pérdida pérdida ósea vertical compromiso de furca lesiones si se dan cuenta defecto intraóseo en el lado en contralateral 4.6 4.7 4.6 es más de 3 milímetros de redonda por ahí y en maxilar superior también hay pérdidas bastante grandes en los dos primeros molares lesiones de furcas múltiples lo más probable es que no sean tratables porque como son dientes superiores es más complicado aquí está el doctor Oñate el doctor Oñate fue el más mitos mágicas de esta cirugía él atendió a esta paciente como su paciente de grado para titularse yo tuve la fortuna de ayudarlo y les voy a mostrar lo que hicimos aquí en equipo de luego la terapia convencional esta paciente se mandó a tratamiento de conducto este diente afortunadamente estaba con poca movilidad y había reaccionado relativamente mejor al tratamiento no quirúrgico por lo tanto le podíamos hacer y tenía una buena compliance por lo tanto se optó por hacer una técnica regenerativa a través de un colgajo este colgajo fue bastante convencional no fue tan no fue tan la lesión era bastante grande por lo tanto tampoco se podía hacer técnicas tan mínimamente invasivas se eliminó el tejido de granulación se hizo el pulido radicular se acondicionó con endogame y con hepta luego se le hizo un injerto ocio en este caso se ocupó PRF más que nada para la estabilidad de este injerto y bueno y también para el tema del tejido blando que sabemos de que uno de los grandes beneficios probados es que mejora la cicatrización y el podoperatorio se ocupó una membrana principalmente porque el defecto no era contenible entonces lo más probable es que el tejido blando hubiese colapsado sobre el hueso o hubiese empezado a generar algún tipo de reacción que hubiese reabsorbido un poco el hueso entonces para eso y para mejorar la regeneración se ocupó membranas por ambos lados y en la zona interdental luego de la terapia si se dan cuenta hay una recesión bastante grande que eso también ocurrió por el tema de la terapia no quirúrgica en comparación a la anterior pero radiográficamente es donde está la magia este fue el si se dan cuenta hay una lesión de furca grado 3 defecto de intraosseos por mesial por distal una raíz absolutamente en el aire luego la terapia endodóntica y a los 10 meses y a los 12 meses de evolución podemos observar que el defecto se ha completamente desaparecido si bien todavía el diente pasó lo que decía la literatura primero no había lesión de furca o sea una lesión de furca grado 3 desapareció después una 1 una 2 una 3 pero obviamente el diente pasó de perderse a un diente que se puede rehabilitar y que puede mantenerse en función muchos años más considerando que la paciente estaba recién entrada a los 30 los defectos intraosseos desaparecieron si bien todavía falta un poco de maduración en la zona el defecto en vez de ser de pasar un defecto vertical pasó a ser un defecto horizontal entonces esto cuando nosotros tenemos una buena selección de pacientes y sabemos elegir las técnicas quirúrgicas adecuadas lo más probable es que podamos salvar estos dientes que cualquier persona hubiese sacado inmediatamente ya podemos ver el antes y el después es bastante alentador los resultados como le digo Cortellini tiene muchos de estos casos documentados no es una locura hacerlo siempre que sigan los pasos y las condiciones que estos grupos han probado existe un hashtag que es bastante bonito que se llama Save the Tooth Perio y este lo ocupa bastante gente que hace este tipo de tratamiento tratamientos periodontales lesiones endoperidontales furcaciones todos estos tratamientos que salvan dientes que cualquier otra persona hubiese extraído y ese es el espíritu que les quiero dejar para esta charla si el paciente en el fondo les cumple y se cumple en ciertas condiciones los dientes no tienen por qué extraerse claro siempre hay que considerar también el tema económico siempre las técnicas regenerativas incluyen un costo considerable siempre menos que un implante claro siempre menos pero siempre hay un poco de riesgo también en general cuando uno habla con colegas de otras especialidades siempre cuando uno habla de regeneración y de injerto de hueso siempre te dicen esto no dura nada cuando uno hace mejoras de tejido blando coberturas radiculares mejora de tejido carotinizado si eso se pierde en general está bastante documentado que esto sí dura obviamente depende de la compliance del paciente pero justo hoy día salió el paper que está superior a la izquierda y que habla de que han seguido a estos pacientes que le han hecho tratamiento regenerativo en defecto intraocio y a 26 años hay bastantes que sobreviven si bien hay hartos que se pierden también pero 26 años es harto tiempo los estudios usualmente ven un año máximo pero en general hay hartos estudios de 5, 10, 20 años que hablan de que estas técnicas regenerativas en pacientes que cumplen o incluso algunos que no cumplen tanto funcionan y se mantienen los resultados la gracia de esta terapia regenerativa es que es la única opción que tenemos que en algunos casos puntuales nosotros podemos devolvernos de estado es decir si nosotros tenemos justo solo un diente que tiene estas lesiones y regeneramos podríamos volver hipotéticamente de un estadio 3 o un estadio 2 por ejemplo es la única técnica que permite reconstruir tejido perdido y que se mantenga en el tiempo en general como conclusiones y con lo que me gustaría que se quedaran es que en general los defectos de intraosis y furcaciones aumentan la complejidad del caso periodontal siendo un factor de riesgo para la progresión de la enfermedad y la pérdida ósea y la dentaria incluso por lo tanto no podemos tener una actitud pasiva frente a este tipo de defectos los defectos de intraosis tienen una capacidad de autoregenerarse bastante buena y responden bien a la terapia regenerativa periodontal en cambio las furcaciones no mejoran significativamente la terapia periodontal por lo necesario regenerar este tipo de lesiones cuando es posible usualmente furcaciones vestibulares clase 2 si es que hay otro tipo se pueden hacer técnicas receptivas y otras cosas pero eso podríamos hablarlo en otra ocasión porque también es largo las lesiones endoperidontales que no es poco frecuente que se junten todas estas lesiones después de un correcto diagnóstico y pronóstico pueden ser tratadas interdisciplinariamente con terapia regenerativa también y la movilidad dentaria constituiría uno de los parámetros más relevantes para el pronóstico de este tratamiento periodontal regenerativo en lesiones combinadas es decir si puede verse muy fatal pero si no hay mucha movilidad lo más probable es que se pueda corregir en cambio si hay una movilidad grado 3 lo más probable es que ya no puede hacerse mucho y estos resultados de regeneración son estables en el tiempo incluso en caso de terapia de soporte regulares como dice estos últimos artículos y eso no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias doctor por su presentación estuvo muy entretenida los casos súper entretenidos aquí hay varias preguntas así que no sé si se las voy leyendo ya preguntan en una en una RTG con una membrana ¿se puede dejarla parcialmente expuesta o tiene que quedar totalmente sumergida? mira cuando partieron estas técnicas eran puras membranas no reabsorbibles y las membranas no reabsorbibles siempre cuando se exponían las sacaban actualmente se sabe que las membranas por lo menos sobre todo las colágenas se pueden exponer y si uno las cuida es decir hay que darle indicaciones de higiene uno puede dar incluso clorexidina en algunos casos hay gente que da antibiótico pero en general se podrían mantener expuestas sin mayor problema mientras lo de abajo está regenerando siempre lo ideal es que no se expongan pero por ejemplo hay casos en implantología cuando hay a veces sacan dientes y rellenan inmediatamente el diente o sea el alveolo se llama eso preservación de la cresta preservación del alveolo y a veces ahí se deja el hueso expuesto en el mismo coágulo o se puede dejar una membrana tapándolo y esa membrana queda expuesta por lo tanto actualmente la membrana expuesta no es un problema tan grande buenísimo doc acá hay otra pregunta que dice ¿se usan membranas solo colágenas en la RGT o también se han utilizado membranas PRF para contener el injerto? Claro también se pueden ocupar las de PRF pero su uso todavía no está tan documentado por lo tanto es más la intención todavía de ocuparla que lo que de verdad se ha probado que sirve hay estudios que dicen que sí otros que no y hay harta heterogeneidad por lo tanto grandes conclusiones así como que yo le diga sí sirven harto está ahí como todavía en desarrollo pero se pueden ocupar membranas de colágeno que se reabsorben las de PRF y se pueden ocupar incluso membranas no reabsorbibles que uno después tiene que volver tiene que sacarla uno tiene que abrir sacarla y esas se ocupan usualmente en grandes regeneraciones porque son más estables incluso tienen refuerzos de titanio que le dan una forma súper estable Doctora acá hay otra pregunta en el caso cuatro el diente tratado quedó en infracurusión ese diente hubo que hacerle un ajuste oclusal claramente para que no tenía un contacto en el lado balance por lo tanto hubo que hacerle ahí un ajuste para que no tuviera un contacto excesivo cuando el paciente estaba en movimiento discursivo hay otra pregunta más en las furcas grado 2 por lingual o palatino sería mejor una tunelación antes que RTG es que la furca para hacer una tunelización tienes que tener dos furcas grado 2 que estén muy avanzadas y el diente tiene que tener unas características especiales como por ejemplo que la furca esté bien hacia la zona coronal y que los dientes estén bastante separados y que haya buena creatinizada entonces la elección de hacer una tunelización es súper así puntual entonces hay que tener varios parámetros para hacerla en maxilar inferior y en maxilar superior no están muy indicadas las tunelizaciones yo sé que hay gente que la hace y está descrito pero en general no es una terapia común hacer tunelizaciones en molares superiores muchas gracias doc hay otra pregunta hay evidencia de éxito en cuanto a la regeneración de efectos marginales horizontales con pérdida ósea moderada severa lo que pasa es que los defectos horizontales no se pueden regenerar porque en el fondo estos defectos intraós y las furcas funcionan porque hay paredes que te están dando soporte mecánico y te están dando irrigación y sangre en cambio cuando tú quieres subir como crecer hacia coronal tendrías que necesitar la única pared que te da sangre la basal y el tejido de arriba te presiona por lo tanto no se puede no está dentro de indicaciones si no regeneraríamos todas las periodontitis ya otra pregunta se mencionó al final de la presentación que se puede disminuir la severidad del estadio de una periodontitis con el tratamiento regenerativo eso lo permite la clasificación actual la primera vez que lanzaron la clasificación decía que sí la regeneración era la única cosa que podían hacer retroceder de estado y hace poco salió un artículo que decía que se sugería mantener el estadio inicial por lo tanto es más que nada una intención y una es como más poético decir que uno puede devolverse en el estado pero como te digo eso es una opinión de expertos que hablan ellos pero si tú tienes como una periodontitis puntual estadio 3 en un vientre y le hace regeneración si otro colega lo ve probablemente y tú lo regeneras él no va a tener idea que pasó eso entonces le va a decir que es un estadiodo entonces ahí podríamos ponernos de un lado las dos opiniones pero dentro de la idea general uno podría retroceder eventualmente hay otra pregunta más ¿por qué no se puede tratar las lesiones endoperiodontales en el maxilar superior? que fue algo que le escuché decir gracias no si se pueden todas las lesiones endoperiodontales se pueden intentar tratar lo que no se puede tratar son las lesiones de furca de maxilar superior que sean interdentales ustedes no sé si se acuerdan pero en los molares superiores o de los premolares fue no me acuerdo los molares superiores tienen una furca vestibular usualmente y dos que están en la zona interdental y esa es muy difícil acceder entonces por eso es muy difícil hacer técnica ahí hay descrito incluso con PRF con endogame cosas así pero no hay nada como sistemático que uno pueda sacar grandes conclusiones en la furca de los premolares usualmente están muy hacia pical entonces cuando uno ya la toca ya hay como 7 milímetros de perdiación y acceder es complejo entonces por eso usualmente no se tratan porque no tienen un buen resultado usted lo puede intentar pero pero tampoco es barato regenerar entonces no sé si sea la mejor opción hay otra pregunta ¿qué tan efectivo sería hacer una técnica de regeneración cuando hay un defecto óseo en un molar superior por vestibular en la furca vestibular? como te digo las furcas que son vestibulares tienen buen pronóstico si es que una grado 2 se puede regenerar sin mayor problema siempre que haya buen tejido pero en general se puede indicar no debería de problema tiene buen pronóstico bueno por ahí estarían al menos las preguntas por Zoom por mientras voy a dejar el link en el chat para que se inscriban para ver la asistencia así que se los dejo aquí tienen que hacer clic y rellenar el formulario y así yo voy a tener el Excel con todos los asistentes para la certificación posterior voy a revisar doctor si existen preguntas en YouTube por mientras esperamos que los demás marquen presentes yo por mientras los voy a aprovechar de dejar los invitados para las siguientes charlas del ciclo de Hablemos de Periodoncia la semana pasada estuvo la doctora Arce tuvo bastante buena convocatoria una buena charla y las próximas semanas viene la doctora Pérez con un tema de ontogeriatría bastante interesante y el 30 viene la doctora Sabina Hernández con una charla muy buena sobre enfermedad periodontal en personas con discapacidad así que les recuerdo que tienen que inscribirse siempre todos los domingos pueden dejar una alarma o si no verlo por YouTube ¿ya? y también quería dejarlo invitados porque esta semana es mi semana del terror de las charlas y el sábado me toca otra charla más a través del centro de estudiantes de la Universidad Valparaíso un tema bastante distinto nada de cirugía sino que vamos a hablar principalmente de creencia en salud bucal y creencia en salud en general y cómo esto afecta en estos tiempos de crisis principalmente es un marco teórico para poder entender por qué la gente no se cuida por qué la gente sale sin mascarilla por qué la gente diabética no se cuida por qué la gente con VIH no se toma los remedios etcétera es como hablar un poco de eso y darle herramienta al odontólogo o a los estudiantes para tratar mejor a sus pacientes según las creencias que puedan detectar en ellos muchas gracias doctor de verdad lo disfruté estuve súper atenta los casos fueron súper entretenidos aparte con la radiografía lo hizo mucho más dinámico estoy muy contenta de tenerlo acá yo creo que todos los asistentes están escribiendo muchas gracias excelente presentación gracias gracias muchos mensajes así que en realidad voy a esperar un poquitito más para que todos alcancen a voy a escribir de nuevo el link para que todos lo tengan y ahí gracias muy buenas yo aprovecho de agradecer al doctor Vivanco por sugestiones para hacer este ciclo a ti Catalina y bueno a la doctora Lopetegui también que ya nos autoriza y nos promueve hacer este tipo de cosas así que muchas gracias a todos los implicados y a todos los asistentes también por conectarse hasta ahora a escuchar un poquito de cosas que usualmente en pregrado por lo menos esto nos alcanza a ver esto se ve en posgrado principalmente muchas gracias muchas gracias doctora y muchos saludos muy buena ponencia muy buena charla gracias por esta buena presentación saludarlo interactivo así que están todos muy contentos y bueno quedó todo súper claro así que de hecho le mandan felicitaciones bueno qué bueno que les gustó estamos muy contentos por eso voy a enviar de nuevo saludos a nuestros amigos de youtube que nos están viendo en realidad habían puras felicitaciones en youtube así que no habían preguntas pero saludos para ellos la charla va a quedar guardada durante este mes en youtube saludos saludos doctor ahí Rodrigo Ley le manda mensajes le manda un saludo gracias a la organización muchas gracias a todos los bueno voy a esperar que un poquito más gracias gracias y gracias gracias a todos Gracias.